Aplausos 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 Pobre del platero que solo se vio La burla lo hiere, la pena lo mata Aquel duro bronce que altivo se alzó Tiene la cabeza cubierta de plata Hasta que un buen día la vio de venir Y a su pie llorando la cañil se echó Pa' que me perdone el venido aquí Como Madalena es un perdono Y al verla triste y llorosa Así le dio besando Su pelo de dolorosa Ay, María Madalena Que a todos tus huesos la ha dado Rusia de carne morena Por lo mucho que has pecado Yo te perdono, mujer Por lo mucho que amo Y me has hecho padecer Vuelve otra vez a ser mía Vuelve otra vez a ser buena Pero vuelve a arrepentir Ay, María Madalena Ay, María Madalena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!